una en Estados Unidos, una en Francia y una en Shanghai somos líderes en estándar evidentemente porque Citel es una compañía que todos sus supresores están disculpen todos sus supresores y muy importante recalcar que Citel toma muy en serio el hecho de tener certificado cada uno de sus equipos tanto en UL como en IEC como estándares internacionales también tenemos certificaciones rusas, tenemos certificaciones alemanas, tenemos certificaciones mexicanas todos nuestros supresores están certificados completamente en el área de América para todo lo que es México, la República Mexicana con Jair me rectifica quien es la compañía de con quien certificamos a través de ANSE ajá tenemos certificación de la norma 001-003 a través de ANSE aunque hay otras compañías certificadoras pero la más conocida en México es ANSE acá tenemos en Estados Unidos la UL para todos nuestros equipos donde evidentemente hay un trabajo bastante fuerte con el tema estándar además de esto participamos de hecho tenemos el próximo evento el IEEE como estándar que escribimos los estándares en noviembre del 8 al 12 igual está participando como miembro del IEEE y en la IEC tenemos al ingeniero Vincent Crevenat que es el presidente del comité 37B del IEC ¿está bien? bien siempre que hablamos de estándares tenemos que referirnos o debemos hacer referencia cuáles son los que por los cuales nos regimos fundamentalmente como obligatorio tenemos el National Electric Code para Estados Unidos y el NFPA 780 todo lo que es diseño de protecciones o antes de descarga atmosférica como seguridad estándares de seguridad tenemos la UL 497 para datos y sistemas de circuitos sensibles tenemos la UL 1449 como estándares de seguridad para todo el tema de supresores tenemos además es decir supresores en sentido general tenemos además la UL 1598 como estándares general de de iluminación ya definido para iluminación y la UL 924 esta es muy importante es una un estándares dedicado a la iluminación para circuitos emergentes entiéndase salón de operaciones y otros lugares muy importantes laboratorios y digamos también se utiliza la UL 924 para lo que es la iluminación de estadios es decir trabajamos mucho el tema de estadios acá donde se instala muchísimo iluminación pero no todos los casos se tiene en cuenta el tema de la protección ojo con estos estándares además tenemos las directrices con la 1100 bueno los estándares conocidos la 6241 raya 1 para el diseño e instalación de supresores con la 41.2 y bueno ya lo que es el ANSI C136 punto 2 del 2018 donde verdaderamente rige las pruebas NEMA ANSI NEMA ANSI y triple donde rige las pruebas por las cuales según la ubicación de las luminarias debe instalarse supresores para cada una de ellas o no es decir hay un diseño establecido donde qué tipo de protecciones debemos utilizar en las luminarias según la ubicación donde estén le adelanto que es obligatorio o el estándar define que los los drivers de las luminarias deben que venir con una protección estándar probado a 6 kilovolts 3 kilomperes hay que hacerle 20 vamos a decir 20 shots 20 descargas en el laboratorio en onda positiva y en onda negativa son 40 en total con una duración con un intervalo de un minuto entre cada uno de ellos además de eso para lo que es digamos parqueos estadios y otros y demás no recuerdo si estadios pero después lo vemos pero sé que parqueos túneles está la protección vamos a decir la estándar es la primera que dijimos la mejorada que es 10 kilovolts 5 kilomperes y la óptima la mejor de todas la más fuerte se utiliza para la protección de luminarias en vamos a decir en iluminación exterior estadios quizás que es decir luces de la calle y la onda la onda de prueba es combinada 20 kilovolts 10 kilomperes está bien igual con ciclos de 40 descargas tanto en ciclo positivo como en negativo bien estos son algunos de los temas que hemos tratado en otras webinars del año pasado donde hablamos de conceptos básicos en este año ya hemos tocado dos temas este es el tercero que vamos a acumular en el día de hoy selección e instalación de supresores en sistemas automatizados PLC y variadores de frecuencia todas estas webinars están grabados pueden acercarse a nosotros o acercarse a nuestros representantes en cada uno de sus territorios de forma tal que ustedes puedan escuchar estos webinars que ya hemos desarrollado y hemos desarrollado también supresores contra sobretensiones en sistemas fotovoltaicos hoy estamos desarrollando la protección en luminarias para sistemas LED o luminarias LED y bueno la próxima luminaria como la próxima luminaria disculpen la próxima webinars como les decía vamos a trabajar sobre lo que es sistemas de seguridad centros de datos y telecomunicaciones bien como método de protección o como metodología para protegernos o para atenuar la sobretensión si usted tiene un método o un análisis a la hora de proteger su instalación no solamente la luminaria sino su instalación en sentido general donde siempre debemos tener en cuenta el análisis de riesgo de mi instalación o donde está el equipo que voy a proteger en este caso una luminaria o un sistema de luminario tanto en exterior en túneles como en interior está claro donde siempre consideremos los cuatro escenarios de impacto directo impacto cercano en la estructura impacto en el utility o en la alimentación de la energía eléctrica y el impacto por acoplamiento magnético por una distancia determinada que pueda dañar a mi instalación y con esto quiero decirle que cuando hay una descarga hemoférica en el tema de descarga hemoférica porque siempre lo dividimos en dos partes es decir sobretensiones son todos o todas pero hay sobretensiones que crean daños instantáneos y totales como la descarga hemoférica y están las sobretensiones transitorias y además las permanentes un tema que es muy importante en el tema luminarias LED en el día de hoy y vamos a tocarlo hoy con un poco más de fuerza este sería el análisis con otros vamos a decir coeficientes o otros elementos a considerar para el análisis de riesgo como muy importante y siempre tener en cuenta ya dedicado a la sobretensión interna de mi instalación o lo que llegue debido a esta descarga hemoférica el concepto de la caja donde consideremos todos los elementos que entren y salen en otras palabras todo el cable que entra o salga a mi instalación o en otras palabras toda tubería metálica que entra o salga a mi instalación debe llevar el análisis de protección o no está claro o anclaje como en el caso de las tuberías de gas agua y otras que puedan venir por el sistema vamos a decir puede ser soterrado o aéreo para ello debemos siempre considerar dónde vamos a localizar la protección cuántas protecciones necesitamos y dónde la vamos a localizar si vamos a hablar de luminarias que es el día de hoy solamente nos ideamos poner la protección dentro de la luminaria afuera de la luminaria en el poste de la luminaria o en el transformador o en el circuito de breques de mi instalación de mi instalación o mi alimentación así hacia mi distribución de luminarias que pueda tener en exterior en este caso es decir no es solamente la luminaria porque hay otros elementos eléctricos que puedan vamos a decir eléctricos o por acoplamiento magnético que pueden dañar las luminarias no solamente con la protección que está puesta arriba sino por toda la distribución que pueda aparecer durante el circuito eléctrico de esa instalación ¿cuál es la función del supresor? siempre nos tenemos que preguntar ¿qué función tiene el supresor? ¿dónde lo vamos a instalar? ¿cómo va a coordinar? ¿cómo va a a proteger a mi equipo? ¿está bien? y debemos saber además si lo estamos instalando correctamente o no si es importante saber si lo estamos instalando correctamente o no para definir la efectividad o no de mi protección en el caso de la luminaria se clasifican en luminaria tipo 1 y tipo 2 o clase 1 y clase 2 clase 1 es la luminaria que el chasis de la luminaria está anclada al chasis del el poste digamos que sea metálico la luminaria tipo 2 son luminaria que el chasis de la luminaria aunque esté conectado al poste no hay no hay conexión eléctrica quiere decir no son metales el poste es plástico o de madera o de concreto y mi luminaria es metálica el housing el chasis de mi luminaria es metálica ese análisis debemos entenderlo a la hora de cómo vamos a proteger cómo vamos a instalar la protección para definir si realmente estamos haciendo una protección efectiva o no bien bien como les decía el concepto de la caja siempre es para minimizar el riesgo para ello en este caso con todos estos ejemplos que tenemos acá ya sea el utility radiocomunicación iluminación fotovoltaico miren cuántos elementos tenemos aire acondicionado cámara de seguridad el sistema SLAM o data center hoy vamos a tocar la protección de luminarias como tal cómo minimizar el riesgo ¿por qué el LED? ¿qué significa el LED para nosotros? bueno claro significa un ahorro a largo plazo menor uso y costo y costo de electricidad que es decir un menor costo de electricidad mayor vida útil esperada pero ojo esa vida útil esperada no se simplifica hasta el día de hoy en un elemento si es cierto que sea posible siempre y cuando tenga la protección adecuada ¿está claro? muchos fabricantes lo vamos a ver más adelante están haciendo un trabajo muy fuerte con el tema de lo que es la protección del driver vamos a tocarlo posteriormente recuerden que hablamos que el driver debe venir por el fabricante con la protección estándar de 6KB 3kA ¿qué significa eso? significa que dentro del driver de mi de mi luminaria aquí adentro va a existir debe tener una protección mínima por eso en muchos casos escuchamos que el fabricante dice mi luminaria viene protegida ojo es la protección del driver o tienes una protección aguas arriba del driver que coordina eléctricamente con ese driver y que derive la mayor parte de la corriente a tierra y solamente queda un remanente a mi driver que sea capaz de manejarlo sin ser dañado ¿está bien? eso es muy importante haciendo un análisis comparativo de las tecnologías del umbrado vamos a decir tecnologías pasadas a los genomes incandescentes cualquiera de ellas tecnología LED de primera generación y ya lo que tenemos en el día de hoy es Smart LED o LED ¿qué significa esto? significa que estas luminarias tienen wifi apagado y encendido directamente comunicación análisis de eficiencia hay muchos datos que pueden sacarse de una luminaria si lo considera son muy costosas hemos probado algunas acá en nuestro laboratorio de algunos fabricantes y en este momento les tiendo a cada uno de ustedes la oportunidad que ante un proyecto determinado que quieran probar o quieran testear una luminaria pueden traerla donde nosotros y acá realizamos el test y definimos qué protección verdaderamente necesita su instalación o en caso que ya lo tengan instalado y tengan un número vamos a decir elevado de falla o consideren de que la protección que tiene instalada la luminaria no está funcionando correctamente les voy a enseñar un ejemplo ahora de algunas luminarias dañadas también pueden verlo con nosotros acá en el laboratorio y enviarnos fotos o enseñarnos el diálogo eléctrico cualquier cosa que tengamos bien las tecnologías pasadas la expectativa de vida es muy baja está bien es muy baja con respecto a lo que tenemos hoy la eficiencia energética es igual ha mejorado muchísimo el rendimiento del color la LED la Smart es la que mayor tiene las horas de encendido que es decir los tiempos en horas de encendido en mejor promedio los siguen teniendo los LED los controles la Smart por supuesto respetuosa de medio ambiente los dos y ausencia de RB que es decir los radios ultravioleta como tal sensibilidad y aquí viene el punto neurágico de nuestro análisis la sensibilidad evidentemente las tecnologías anteriores lo que era vamos a decir luces de halógeno o con su transformador que era un transformador enrollado prácticamente en el interior un balastro como le decíamos mucho era muy potente había mucho hierro donde disipar energía por tanto ante sobretensiones el fallo probable de este tipo de instalación de este tipo de equipos o luminarias era bien difícil aunque se afectaban pero era bien difícil en el caso de la iluminación LED tenemos toda la eficiencia del mundo tenemos todo el desarrollo el mayor color el menor costo de energía quiere decir tenemos todas las características pero son extremadamente sensibles ¿qué significa esto? significa que la calidad y lo que tenemos en el día de hoy verdaderamente no va a funcionar si no están correctamente protegidas ¿por qué? porque los elementos internos de una luminaria son semiconductores que estamos en la era del cero y el uno ¿está bien? por tanto los semiconductores tienen una gran eficiencia pero su capacidad de conducir grandes corrientes parásitas o por sobretensiones o por sobretensiones permanentes es muy baja por tanto su destrucción o su acortamiento de vida útil va a ser muy palpable si no tiene instalada la protección correcta que le permita que estos parámetros se cumplan en muchos casos las luminarias en el día de hoy he visto muchos países que en el día de hoy muchas luminarias que deben durar de 15 a 20 años no duran ni 5 años ¿está claro? he visto proyectos millonarios proyectos millonarios que no llegan a los 5 años cuando la expectativa de vida debe ser entre 15 y 20 años imagino que ustedes lo hayan visto igual que yo pero evidentemente no se debe solamente a la calidad del fabricante porque lo primero que vamos a decir nos agarramos es decir el fabricante no es bueno y evidentemente no hacemos un análisis eléctrico y de protección de mi instalación de mi distribución y de mi equipo al cual voy a proteger ¿está bien? bien algunos de los elementos importantes a tener en cuenta siempre que analizamos un tema de protección son qué cosa es una sobretensión y qué cosa es un transitorio los tipos de rayos que tenemos las amenazas del TOB quiere decir estamos hablando de la sobretensión oscilatoria otras las amenazas de sobretensiones permanentes que hacen mucho daño en este caso después lo vamos a hablar y el voltaje remanente o sobretensión remanente que nos da el voltaje de protección de mi instalación significa que siempre que tengamos un protector vamos a tener un voltaje de protección o un voltaje remanente a la salida ese voltaje remanente que tenemos en mi de mi supresor debe ser inferior al voltaje de inmunidad de mi driver ya vamos directamente a la luminaria a mi driver independientemente de las coordinaciones que tenga agua arriba lo que debe llegar a mi driver debe ser un valor inferior al valor de inmunidad o al valor de resistencia o cuánto soporta mi driver en sobretensión y ese dato debe entregarse al fabricante está bien para que todos tengan claridad a la hora de definir cómo proteger mi supresor mi driver o mi luminaria ¿está bien? bien lo que más daño está haciendo en el día de hoy lo que hemos visto con el tema de luminaria es decir lo que estamos viendo en el día de hoy con el tema de luminaria es que las sobretenciones temporales o permanentes que son todo el área sobre la curva durante un tiempo por encima vamos a decir de los 13 en milosegundos ya puedo puedo quemar el baristor pero además puedo quemar el driver en el interior es decir hoy por hoy tenemos en muchos casos sobretensiones que pasan por encima del voltaje nominal si tenemos una línea de 277 línea neutro o tenemos una línea un transformador de alumbrado con de línea neutro de línea neutro tenemos 220 volt que lo damos en muchos casos o en algunos casos tenemos 127 evidentemente si tenemos voltaje por encima del 10% aunque los drivers tienen una gama muy amplia de operación pero puede dañarlo en un momento determinado está bien y la sobretensión es permanente no es solamente porque haya una mala regulación del sistema eléctrico de donde estamos o donde vivimos también puede ser por la pérdida del neutro hoy por hoy la pérdida del neutro es una de las causas fundamentales en los circuitos alumbrados en exterior está bien por tanto los daños son muy palpables ya que no hay protección para la pérdida del neutro en el mercado vamos a decir así en el día de hoy dentro de la luminaria está bien no existe solamente bueno que yo conozca ustedes me dicen ahora si conocen alguna no existe una protección para que compagine o que esté complementada en una sola protección la protección contra sobretensión permanente y la protección contra sobretensión más de un microsegundo menos de un microsegundo escupen que pueda ser por sobretenciones transitorias o descarga de radio está bien por tanto vamos a hacer el análisis en los dos sentidos cuando hay una descarga de radio por efectos indirectos evidentemente si tenemos una descarga de 20 kilovolts lo que va a llegar a mi luminaria puede ser a lo mejor 20 a ver disculpa a 100 metros lo que puede llegar a mi primera luminaria es 20 kilovolts y así sucesivamente hasta la última luminaria del circuito por eso en muchos casos vamos a un a un sistema alumbrado público de una ciudad y vemos cuatro luminarias rotas una descarga cercana a ese punto y esas fueron las más las más dañadas como tal las otras en el circuito pudieron soportarlo porque el driver supuestamente debe tener alguna protección que le permita derivar esa corriente estamos hablando exactamente de la destrucción del driver por tanto debemos hacer análisis de cómo coordinar la protección y miren aquí el análisis es bien bien delimitado déjenme ver si tengo aquí la aquí la tengo a ver si usted quiere escribir a ver si puedo escribir aquí creo que aquí no un momento un momento seguimos enseguida déjenme ver si usted escribe aquí o si escribe perfecto quiere decir que en este análisis sencillo aquí tenemos la entrada de vamos a decir de la subestación que viene a mi transformador de iluminación y en este caso el soterrado a la salida del transformador debemos instalar un supresor está bien lo que está estandarizado vamos a decir a la salida de mi transformador pero puede salir puede estar en el circuito de distribución eléctrico de mi instalación está estipulado por estándar que en el Jackson Box o en la caja de conexiones de mi poste que vamos a decir aquí hay una caja aquí debemos instalar un supresor y debemos instalar un supresor además donde dentro de la luminaria está bien con una coordinación adecuada entre el supresor número 1 el supresor número 2 y el supresor número 3 debemos tener un sistema bastante eficiente y casi un 98% porque siempre hay que darle al señor la posibilidad de que no se proteja pero hay una efectividad bastante alta que con esta coordinación de protecciones mi instalación no se dañe o mis luminarias no se dañen hoy por hoy sobre todo en Latinoamérica la mayoría la mayoría de los que protegen utilizan el número 3 ponen protecciones en la luminaria no consideran la protección número 1 y no consideran la protección número 2 ¿está claro? por tanto si vamos a poner solamente una protección en la luminaria tiene que hacer una protección que coordine entre el SPD o el DPS que coordine con el driver ¿está bien? es importante que la energía que deje mi protector vamos a decir de voltaje de protección de mi protector sea inferior al voltaje de Winston esto es una W a ver si lo puedo poner Winston o voltaje de inmunidad o la resistencia de mi equipo ¿está bien? por tanto es muy importante que esto funcione si el supresor que tengamos coordinado con el driver dé un voltaje de protección inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo ¿cómo se prueba? hay que probarlo la mayoría de los fabricantes hoy en Estados Unidos vamos a decir entre cuatro y cinco fabricantes han pasado por acá por nosotros ya hace un tiempo y hay un buen resultado en estos momentos y todos creen en lo que estamos realizando y los resultados que tenemos hasta el día de hoy ¿está bien? bien a ver cómo quito esto ya no me acuerdo cómo quitar esto bien déjame un momento para quitar esto aquí ya lo encontré ok ok bueno bien seguimos bien déjeme mostrarle un video rapidito para que ustedes puedan ver la protección en exterior no vamos a entrar en exterior vamos a entrar solamente la protección en el interior de la instalación como tal ¿está bien? de la luminaria en exterior disculpe no vamos a ir a la parte interior digamos que tenemos un transformador llega a un panel de distribución tenemos esta es la recomendación de la IES y la ANSI C136.2 donde debemos considerar la protección la protección dentro de la luminaria para ello podemos instalar diferentes tipos de protecciones ya sea en serie o ya sea en paralelo para cada una de las opciones tenemos la posibilidad de presentar la protección adecuada ¿está bien? hay muchos fabricantes que definen y dicen yo necesito una protección que cuando falle la protección se apague la luminaria porque prefieren cambiar la protección que perder la luminaria la protección en paralelo lo que provoca es que evidentemente si falla la protección o deja de operar porque la sobretención que vino superó la capacidad para la cual está diseñada ella evidentemente la luminaria como está en paralelo va a seguir trabajando y puede dañarse al futuro ¿está bien? casi nunca eso pasa les advierto que eso es muy difícil que suceda pero es posible que suceda hay un 1% un 2% de que eso pueda suceder bien además de ello la protección que debemos instalar en la caja o en Jackson Box ¿está bien? podemos instalar un protector del mismo tipo en paralelo aguas abajo tenemos otras opciones que se las voy a enseñar posteriormente y además hacer el análisis de la protección que va a llevar donde en mi panel de distribución con protecciones de corriente alterna protecciones de corriente directa si lo llevara en alguno de los casos protecciones de qué de datos oh disculpen oh my god ajá o protecciones de datos ¿qué significa esto? estos paneles que se instalan actualmente vamos a decir en parqueos o en estadios o ya en ciudades inteligentes se utilizan este tipo de panel para la distribución eléctrica de las luminarias y que es lo que logra con esto el cliente o el usuario final es tener sistemas de control para determinar qué luminaria está afectada y para eso para poder saberlo hace falta un sistema de comunicación y para ello además vamos a necesitar una protección para datos como tal ¿está claro? bien hasta aquí la parte de protección de digamos de lo que es exterior no voy a entrar en interior porque son protecciones bien pequeñas y son protecciones que solamente van a estar en el circuito de distribución que lo vamos a ver después y en la luminaria si lo considero bien voy a entrar directamente a lo que es la pérdida de neutro es decir las protecciones luminarias para LED donde las sobretenciones temporales o TOI con pérdida de neutro son el mayor daño que tenemos en el día de hoy ¿está bien? la pérdida quiere decir las fuentes de daño que pueden existir en la luminaria en exterior es un cableado incorrecto pérdida de neutro y calidad de la energía todas ellas influyen pero la pérdida de neutro es la que verdaderamente en el día de hoy en el día de hoy es la que la que más nos está costando daños en nuestro equipamiento por tanto hacer un análisis de una protección que evite la pérdida de neutro que si cuando hay una pérdida de neutro evidentemente el voltaje se va a disparar al doble prácticamente del valor de mi circuito dañando cada una de las luminarias y además no hace falta una protección para evitar los daños en mi driver está claro consecuencia de esto que tenemos acá de este tipo de daños como tal la destrucción de los drivers o los leds eso es muy importante y la solución no lo crean no lo crean solamente porque lo digamos nosotros que trabajamos en el tema de protecciones es que la estadística demuestra que los daños por este tipo de causas son crecientes y la falta de protecciones en su interior es algo bien señalado miren en estos días en en Michigan fue en Michigan me parece no no fue en Michigan en Virginia en Virginia tuvimos una afectación de más de 100 luminarias 200 luminarias de una sola vez sabíamos el cliente sabía que es lo que había sucedido y empezaron a buscar dentro de las compañías que fabrican y son serias como nosotros no porque lo diga yo que lo somos que sean serias como nosotros le dieran una solución inmediatamente a el tema de la pérdida de neutro con como se hace con un regulador de tensión o un vigilante de fase digamos así combinado con un protector no había no existe no existió nadie en el mercado en Estados Unidos que lo tuviese disponible solamente Citel tiene un protector un dispositivo diseñado para ello desde el año pasado o antes pasado veníamos trabajando en un proyecto en el área de Cancún si hay alguien de Optima de Monterrey me da saber no sé si hay alguien de Optima de Monterrey aquí donde tenían alrededor de 5000 luminarias y ahí me rectificas y habían tenido por pérdida de neutro en varias ocasiones más de 100 luminarias en este caso se desarrolló una protección que ya se venía desarrollando en Europa para estos casos y al final se dio el toque final en este caso para el tema de Optima en Monterrey y ya tenemos una protección para este tipo de de fallas y qué pasó que sucedió que evidentemente vino colateralmente o vino directamente a colación o a necesidad con los daños que existieron acá en Estados Unidos yo solamente les voy a traer rapidito antes de pasar al video del supresor y las características para que ustedes lo conozcan realmente cómo es que funciona los daños silenciosos que son los que ocurren casi todos los días es la disrupción y la degradación cada uno de ellos son provocados por sobretensiones vamos a decir transitorias que ocurren a diario también por acoplamiento magnético por fallas de neutro por mala calidad de energía por una serie por conexión y desconexión de equipamiento cada uno de ellos crea la disrupción en el cual todavía el equipo no está roto y la degradación con la pérdida de la comunicación o la pérdida de funcionamiento del equipo y el catastrófico que es el daño por descarga atmosférica o y aquí podemos incluir en el día de hoy la pérdida de neutro tenemos acá déjame ver si lo puedo ver aquí aquí quería enseñar tenemos aquí algunas imágenes de lo que ocurre cuando hay pérdida de neutro está bien evidentemente hay un desastre hay una es decir hay una destrucción total por la pérdida de neutro en las luminaria está bien se los quería traer a colación para que lo vieran y lo tuviesen en cuenta a la hora de su análisis para ello este protector que hemos diseñado es un protector que va en serie puede ir en serie en paralelo que nos permite monitorear las fases y nos permite monitorear y nos permite proteger contra sobretenciones está bien tiene una protección mejorada de 10 kilovolts 5 kilomperes estamos viendo acá un driver es decir este sería el driver que no lo ven aquí atrás y este sería la luminaria aplicamos el voltaje a partir de 120 volts a 277 ese es el voltaje de operación y aquí tenemos el protector está bien empezamos a subir la tensión de forma tal ver en qué momento dispara y cuando llega a 190 volts tenemos un disparo regresamos regresamos ahora el voltaje al nivel de operación oh disculpen cuando llegue a 280 volts aquí está 289 290 está en verde rojo y desconecta la carga en este caso que sería el panel de iluminación por lo tanto el cambio quiere decir el cambio del LED de verde a rojo nos indica de que hay un fallo o que hay un problema que está monitoreando la fase una vez que regresa el voltaje evidentemente el supresor reconecta la luminaria y evita los daños por pérdida de neutro o por sobretensiones permanentes por encima del valor permitido de operación para el driver está claro y además tiene en su interior una protección de 10 kilovol 5 kilomperes está bien esto nos ha permitido a nosotros entrar en el mercado con este tipo de dispositivo de una forma muy fuerte y estoy seguro que muchos de ustedes si están conscientes de lo que estamos hablando creo que aquí está Enrique Castañeda que trabaja muy fuerte el tema de iluminación y me imagino que tengan una experiencia bien marcada con este tipo de daños en el mercado no sé si Enrique estaba por ahí pero creo que estuvo por ahí bien aquí estábamos bien bien este es el SuperSol que estamos hablando que sería Enrique está por acá me parece escucharte si César aquí está gracias Enrique tiene tiene mucha experiencia de fallos por neutro o destrucción total de luminarias de esta forma bueno si como bien lo has comentado en webinars anteriores acá en México la mayoría de las instalaciones no cuidan o no son tan estrictos con la norma y si está la norma las personas que se dedican a supervisar pues no les alcanza a llegar a todas las instalaciones y por lo tanto hay un abuso de la falta de la aplicación en el caso de la iluminación si hay una variedad de marcas en México de las marcas de prestigio sobre todo las de origen americano o norteamericano y las marcas nacionales y no en todas las marcas nacionales se les instala un supresor correcto entonces si carecemos carecemos de acá en México de este tipo de de supresores y es un área de oportunidad para nosotros venga gracias muchísimas gracias quiere decir si conocemos por supuesto estamos conscientes y trabajamos con muchas compañías como creek otras más philips gui cualquiera con el tema de protecciones en muchos casos instalando nuestras protecciones en otros casos haciendo la asistencia técnica o la ingeniería de cómo proteger este tipo de luminarias en el año 2019 para que ustedes conozcan G hizo una 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 convocatoria a las compañías de protecciones para desarrollar una protección adecuada en sus luminarias donde participaron muchas compañías philips thomas bell líder fuse muchas compañías citel por supuesto y se lo digo porque es un es un tema bien importante la la el supresor que menos corriente oigan esto que menos corriente dejó pasar al driver fue el supresor de citel está bien los supresores de citel y el otro supresor porque tengo también que decirlo que menos dejó pasar corriente hacia el driver fue el líder fuse pero instalando dos supresores no sé si han visto algunas luminarias que traen dos supresores en paralelo del líder fuse está bien o dos dos en paralelo o uno en serio y otro en paralelo es decir evidentemente dos en paralelo creo que son evidentemente hubo que instalar dos supresores en ser en paralelo para poder lograr este tipo de valor pero aún así nunca llegó a los valores tan bajos como citel es decir citel llegó del total de la energía de 20 kilovolt 10 kilomperes solamente el 5% alrededor de 100 200 amperes tenemos el estudio laboratorio hecho porque se puede puede verse lo hemos probado acá y antes de llevarlo allí por ejemplo lo hicimos y evidentemente estas protecciones son muy buenas pero como bien decía Enrique esta protección que tenemos hoy con la protección de supervisión de fase con la falta de energía o las sobretenciones permanentes o la falla del neutro no se tiene en el mercado es decir este pequeño dispositivo lo tiene incorporado y funciona correctamente lo cual ayuda muchísimo a como decirle a proteger su luminaria Jair como está la estadística de fallas de las 300 que pusimos el año pasado como pruebas de campo de este tipo de supresores Jair tienes alguna queja adelante hasta ahorita no nos han reportado ninguna afectación pero por acá está el ingeniero Carlos ¿Carlos está acá? si está conectado oh que bien hola Carlos si quiere puede hablar no tenga pena y hola buenos días a todos si efectivamente nosotros este utilizamos este tipo de supresor principalmente en las afectaciones que teníamos nosotros son las sobretensiones permanentes lo utilizamos en la caja de alimentación utilizando por medio del contactor la la desconexión de los de los equipos cada vez que se presentaba una sobretensión permanente pues desconectada por medio del contactor pero bueno la configuración acá en México normalmente no es línea neutro es línea línea aproximadamente de 230 volts a 270 ¿no? así oscilan los voltajes en diferentes partes de la república pero esas son las configuraciones más típicas acá en México gracias gracias Carlos bien miren esto que está diciendo Carlos es real de todos modos este tipo de supresión que tenemos en el día de hoy funciona de esa manera línea línea no línea neutro línea línea 230 277 puede trabajar de esa manera antes de enviarlo a a Carlos a lo que es la compañía óptima ellos quiere decir se probó acá en el laboratorio antes de enviarlo y evidentemente funciona bueno ellos lo están utilizando en estos momentos además en el tema de la protección para el contactor pero recuerden tiene una protección de 5 kilomperes en su interior bien esto como decía son los daños probables y antes de continuar quería decirle que muchos de los fabricantes como comentamos al principio ofrecen una protección premium soluciones premium aumentando el nivel de de protección estándar ha mejorado vamos a decir de en vez de 6 6 kb a 3 kilomperes están llegando a 10 10 kilovolts 5 kilomperes ojo eso es muy bueno para el driver es un driver muy potente pero en algunos casos puede saltar la chispa hasta el panel de vamos a decir hasta el panel de de led si no tenemos una protección aguas arriba esto nos puede nos puede dañar muchísimo eso es lo que hemos visto en el laboratorio por tanto eso puede ser también una resistencia insuficiente para amenazas más altas y probables como en el caso de 20 kilovolts y 10 kilomperes que es lo que exige la ANSI IEEE 136 136.2 en claro en caso de fallas siempre el driver va a tener va a tener daños así como el panel de de led que nos permite esto la implementación del supresor una mayor eficiencia permite soportar una amenaza mucho más grande el cumplimiento del estándar mayor seguridad si el fin de vida de vida es controlado y monitoreado y un fácil mantenimiento que significa esto significa que si hay una afectación en este tipo de protección evidentemente lo que puede suceder es el cambio de protector contra una luminaria que es decir los costos son muy bajos de un protector comparado con este tipo de luminarias que están en el mercado en el día de hoy bien por tanto sería mucho más eficiente cambiar el supresor que cambiar completamente la luminaria como quiere decir como instalar la protección quiere decir en las cajas de conexiones en las cajas de derivación en el poste en la propia luminaria como habíamos hablado anteriormente en el panel de distribución principal es decir si hay un panel de distribución principal de mi circuito y en la red de datos o comunicación esto es un ejemplo de cómo proteger o cómo podríamos proteger o cómo podríamos llevar a cabo el análisis de la protección en mi instalación es decir una protección a la salida del transformador o el circuito eléctrico una protección en el transformador en el poste disculpen en la parte inferior como señalamos y una protección internamente en la luminaria antes del driver de forma tal que el protector que esté aguas arriba cortine directamente con quien con el driver que el voltaje de protección sea inferior al voltaje de inmunidad y esa corriente esa energía hace lo menor posible hacia mi driver ¿está bien? bien para la selección cumplir siempre con la UL 1449 y con la ANSI 136.2 la vamos a ver en un momento nos queda poco tiempo vamos a ver rápido seleccionar la corriente de descarga nominal siempre es muy importante según la exposición recuerden el básico es 6 kb 3 kb 3 kb el estándar es 10 kb 5 kb y la mayor exposición o el mejorado completo serían 20 kb 10 kb siempre con voltaje de vamos a decir de protección inferior a 1.5 kb esto después lo podemos analizar en otra conferencia lo hemos hablado el nivel de protección que debe estar adecuado según lo que está tablificado en los estándares y indicación de falla esto nos ayuda muchísimo indicar el fin de vida o que este superhistor que tenemos acá lo tiene o en el caso del monitoreo de fase que nos indica además cuando se apaga el driver es por sobre tensiones permanentes o no está bien aquí está como como típico como análisis total de el ANSI 136.2 donde lo que es estrada de edificios típicos son todos mejorados como les decía estamos hablando de parques garajes túneles pueden estar también pueden estar mejorados según el nivel de exposición y la incidencia de descarga atmosférica que pueda existir en mi oh desculpe en mi en mi iluminación de la calle o en mi expressway o en estadio o aeropuerto según la exposición o el nivel de descarga atmosférica podemos ponerle mejorado y el extremo que es 20 kilovolts 10 kilomperes si es solamente puede ser utilizado para o debe ser utilizado para lo que es la calle los roadways lo que es la vamos a decir los expressway estadio de un aeropuerto según el nivel de descarga que tengamos en nuestra instalación para ello aquí está el análisis está bien es decir aquí hicimos una simulación con un generador y el protector puesto en serie no está puesto en paralelo pero puede ser en serie o paralelo para proteger mi instalación solamente le traje un diagrama eléctrico de cómo debería ir y aquí están las configuraciones está bien típico mejorado y extremo acorde a la C136.2 del 2018 aunque la primera verdad con fuerza salió en el 2015 como estándar existían algunas anteriores pero la que ya más reguló con mucha fuerza fue la del 2015 y ahora la del 2018 imagino que salga alguna dentro nueva dentro de muy poco está bien aquí tenemos los 40 impulsos que realizamos en cada uno de los casos que debemos probarlo en el laboratorio es decir la protección debe soportar estos impulsos o estas descargas atmosféricas en ambas polaridades de forma tal que no se dañe la protección y que no se dañe la carga agua abajo y en este caso estamos hablando de la luminaria aquí vemos un diagrama de distribución eléctrica en mi instalación donde proponemos siempre un protector a la salida de mi circuito un protector en el poste y si lo considera un protector dentro de la luminaria si el poste es metálico el análisis va por otros caminos porque cuando es metálico el housing de mi luminaria debe estar de acuerdo a la IEC o incluso a la IEEE 1100 donde la inmunidad o quiere decir la inducción electromagnética de mi que pueda ocurrir no afecte mi luminaria por tanto si es todo si es todo metálico vamos a hacer el análisis ahora como verlo pero si tener en cuenta la posibilidad de protección es siempre a la salida del circuito y ya sea en el poste o en la luminaria está bien algunos de los casos que utilizamos acá para que usted vea esto es una luminaria Philips creo que era con un driver Emerson otras instalaciones como tal y vamos a hacer el análisis rapidito de las luminarias que podemos tener como le para mí es importante que hagamos este análisis porque nos ayuda muchísimo a ver y analizar cómo proteger mi luminaria en función de la clasificación que tiene la clase 1 significa que mi luminaria el poste es metálico y mi luminaria es metálica por tanto va a haber una conexión eléctrica entre la luminaria o el chasis de la luminaria y el poste está bien y van a estar conectados anclados directamente a tierra con un solo punto está bien va a ser el punto directo de quién de mi poste no hace falta llevar la tierra a mi luminaria para ello para ello esto es muy interesante podemos poner una protección si podemos poner una protección antes del driver para ello podemos poner una protección solamente en el poste y no en el driver porque el driver viene bien potente y el housing no permite que aparezca una sobretensión porque es metálico aún no habla el faraday que aparezca una sobretensión que llega a mi driver si está correcto pero en el caso de las luminarias que son digamos clase 2 son las luminarias que el housing de mi luminaria no está conectado metálicamente o eléctricamente con cuando yo eléctrica no quiere decir que están conectados que hay un cable eléctrico que se conecte entre dos puntos sino la solidez entre un punto y el otro evidentemente debemos hacer análisis para cada una de las opciones podemos instalar un protector en la caja de conexiones abajo si siempre y cuando coordine con mi protector podemos poner un protector ojo con esto en mi luminaria ojo con esto si pero el supresor que vamos a poner aquí no va a tener protección línea a tierra va a ser línea a línea está claro va a tener una protección diferencial si ponemos una protección línea a tierra debemos bajar un cable de tierra hasta mi punto a mi punto de tierra de mi vamos a decir el punto de tierra que tenga mi instalación dígame alguien quería decir algo disculpen bien continuamos ojo con este tema en los casos anteriores la protección está anclada a tierra lo están viendo siempre está anclada a tierra lo ven ahora en el caso de la luminaria es decir cuando la clasificación de la luminaria es clase 2 podemos poner una protección en mi Jackson Box o mi caja de conexiones si a tierra pero si vamos a poner una protección dentro de la luminaria va a ser una protección diferencial si la protección la vamos a poner de línea a tierra ese cable de tierra tiene que ir hasta a mi punto de tierra de mi de mi de mi poste o a la barra de tierra o a la tierra directamente está claro en cada uno de los casos ahora si instalamos un protector con quiero decir con modo común y modo diferencial y lo anclamos al housing de la vamos a decir de la de la luminaria evidentemente no se puede poner ¿por qué? porque 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 no va a drenar a ninguna parte no vamos a derivar esa energía hacia ningún lugar ¿qué debemos hacer? debemos llevar ese cable ¿a dónde? a mi punto de tierra ¿está claro? no se puede hacer ojo con eso es imposible hacerlo ¿por qué? porque la 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 utilización correcta del supresor me determina la eficiencia de lo que estamos haciendo bien algunos rangos de las iluminaciones que tenemos si las más que utilizamos utilizamos la protección del poste utilizamos protección en la vamos a decir dentro de la iluminación en el poste también en lo que es la derivación o la protección de a la salida del transformador en el poste en el equipo este en el equipo igual bueno como escucharon a Carlos lo está utilizando además para controlar el contacto magnético y evitar que haya fallos por desconexión de neutro esto se puede poner por supuesto y es muy eficiente dentro de la luminaria esto es un supresor muy pequeño de 5 kilomperes también lo utilizamos en algunos casos esta protección se usó mucho tiempo bien es 10 kilovolts 5 kilomperes la tenemos en serie en paralelo y esto es para lo que es vamos a decir estoque de corriente como tal bien es un ejemplo para que ustedes vean el tipo de protección que estamos hablando una protección en serie con uso extremo serían 20 kilovolts 10 kilomperes donde el voltaje de protección a la salida de mi luminaria debe ser inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo bien que este es el equipo que estamos utilizando ahora cuando a ver aquí está listo este supresor es el valor más bajo de protección que hemos tenido en todas las pruebas de laboratorio en este momento el BG la protección VG a 277S para que lo conozcan esta sería la protección que podría estar instalada además vamos a decir en el Johnson Box donde estamos hablando de un protector parecido pero primero no es VG y va a estar en paralelo para mi instalación la protección por supuesto en el gabinete puede ser tanto en rail link como en el calculado en cualquiera de los dos casos está bien y la protección de datos en caso que lo tenga como tal está bien eso es por hoy lo que tenemos de luminaria vamos ahora si ustedes me miren rapidito no se me vaya nadie que hemos estado una hora aquí hablando y vamos a desarrollar unas preguntitas sencillas son dos preguntas eran una de tres porque teníamos una de seguridad pero no la vamos a hacer en el día de hoy y la primera pregunta es ¿cuál sobretención es enemiga de los baristores o los MOV que son los baristores quién va a afectar el baristor aquí está la diapositiva y afectando el baristor va a afectar mi driver va a afectar mi instalación es decir la primera respuesta es sobretención transitoria autocircuito disparos de fusibles o sobretenciones temporales o permanentes les doy cinco segundos me responden ¿cuál de ellas ustedes consideran que puede dañar el baristor pero además eso puede dañar el driver en caso que ocurra adelante pueden responder ya muy bien enrique alejandro muy bien bien es la protección de es decir las protecciones permanentes hacen que se dispare el fusil interno del superador dejándolo fuera de operación pero además puede provocar vamos a decir daño en el equipamiento aguas abajo las subtenciones permanentes o temporales son las que pueden dañar definitivamente tanto al baristor como los equipos aguas abajo la próxima pregunta en las luminarias clase 2 debe obligatoriamente instalarse supresores línea a tierra en dentro de la luminaria en la caja de conexiones instalar supresores línea dentro o en exterior le doy 5 segundos para la respuesta adelante Alejandro solamente ha respondido bien hablamos que las luminarias clase 2 parece que no lo vimos bien son las luminarias que la luminaria como tal no está conectada o no se une físicamente de forma tal que pueda haber una subtención y pueda conducir por ella nos referimos a un poste metálico con la luminaria metálica si la luminaria es metálica y el poste es plástico madera o concreto evidentemente no va a haber posibilidades de que se pueda derivar la subtención del supresor hacia ese punto hacia ese chasis por tanto van a estar aisladas y la pregunta se refiere a la que está aislada en la luminaria clase 2 debe obligatoriamente instalarse supresores línea a tierra en donde va la línea a tierra en la luminaria en la caja de conexiones instalar supresores línea neutro en la luminaria o en exterior vamos a ver en el B y en el C que queríamos decir con esto decíamos que hay que instalar una protección solamente en la caja de conexiones porque no hay nada arriba o de forma diferencial entre línea y neutro ya puesta agua arriba bien eso es lo que teníamos hasta el día de hoy la próxima webinar va a ser el día 5 de octubre a las 11 de la mañana martes con el tema de el sistema de seguridad telecomunicaciones y centro de datos alguna pregunta alguna pregunta que tengan alguno de ustedes adelante no tenemos preguntas en el chat en serio si todo fue entendido perfectamente no creo pero bueno siempre hay alguna pregunta alguna pregunta adicional adelante por favor bueno le reitero el día 5 de octubre a las 11 de la mañana martes y les pido a los que no se han vacunado que se vacunen si es posible no se si todos lo pueden hacer contra el COVID yo pasé un mensaje recientemente yo me vacuné la última vacuna la puse el día 20 de abril y el día que día fue bueno estuve estuve COVID después de tanto tiempo pasé el COVID verdaderamente estuve dos días estuve estuve 15 días en mi casa estuve estuve estornudando y con dolor de cabeza después de eso no me pasó más nada evidentemente a los 8 días 9 días me volví a repetir el test y no tenía nada por tanto evidentemente las vacunas no curen el 100% contra la enfermedad pero evidentemente dan un nivel de protección bastante elevado ya que en un tiempo bastante corto se fue como tal o por lo menos dio negativo no sé si se habrá ido completo pero dio negativo me siento completamente bien y les pido que cuídense y cuiden a su familia y cuiden a los que estén al lado bueno muchísimas gracias por su tiempo gracias por su tiempo y y su presencia nos vemos el día 5 por favor y ojalá estemos todos juntos gracias que Dios los bendiga hasta luego